... ...de agradecer a la gerente de Olea, Lucía y a Juan Guillermo... ...el director comercial del centro Carrefour... ...el que nos acoja, nos acoja en sus instalaciones... ...que nos acoja en este maravilloso espacio... ...sobre todo que nos acoja en estos momentos... ...que estamos dando el pistoletazo de salida... ...a lo que son los acontecimientos y los actos y las acciones... ...que promueven pues lo que es la ciudad en torno a la Navidad... ...y ese plus de productos de que se han devuelva... ...que al fin y al cabo tienen que conocer... ...tienen que conocer los vecinos y vecinas de toda la provincia... ...que vienen en estos días pues a comprar sus compras de Navidad... ...hacer esos regalos también de cara a Papá Noel... ...de cara a los Reyes Magos y sobre todo también... ...de cara pues a preparar esas mesas de Navidad. Yo agradecer sobre todo a la Diputación... ...y como bueno ya hemos comentado... ...a todas las empresas que este año han querido participar... ...en el mercado de productos de Huelva... ...nosotros somos un escaparate muy importante... ...que siempre abrimos la puerta... ...sobre todo pues agradecer que como sabemos... ...y es un esfuerzo sobre todo en estas fechas... ...sobre todo para estas marcas que han querido venir... ...tener representación y hacer ese esfuerzo... ...para poder llevar lo que es la marca de Huelva... ...por bandera, que tenemos un productazo... ...que tenemos muchísimos productos... ...que están cada vez más valorados... ...para que todos estos productos tengan su visibilidad... ...y que puedan llegar cada vez a más gente... ...y ayudar a todas las marcas y al territorio. Alegría y satisfacción de poder estar un año más... ...con el mercado navideño de productos gourmet... ...del sector agroalimentario de Huelva... ...un sector muy potente que nos da mucha alegría... ...en el cual tenemos representados sectores importantes... ...como los conserveros, como las bodegas... ...como todas las destilerías... ...como todos los productos del sector y del campo... ...por eso los productos de Huelva... ...en el Centro Comercial Carrefour... ...son fundamentales dentro de nuestro escaparate... ...en estos momentos tan señalados... ...el poder tener productos de tan primerísima calidad... ...en nuestras mesas y en nuestras cenas de Navidad... ...pues es señal de que nuestros productos... ...son de altísima calidad". Me parece una iniciativa fantástica... ...además aprovechando el periodo de Navidad... ...que como que todos estamos más dispuestos... ...a probar cosas nuevas y tal... ...mira, nuestro garbanzo es el primero de Andalucía... ...con denominación de origen... ...es un garbanzo de textura mantecosa... ...con una piel fina, libre de gránulos... ...esa textura granulosa no la posee... ...y la verdad que se hace bastante agradable al paladar. -"Me parece muy buena idea... ...porque así damos a conocer los productos estrella... ...por lo que somos conocidos aquí en Huelva... ...que la riqueza que tenemos... ...y una de ellas pues por supuesto es nuestro vino... ...pues es un vino especial... ...te digo especial porque... ...está cultivado en viñedos de más de 65 años de edad... ...vale, y pasa por un proceso totalmente orgánico y natural... ...vale, porque nosotros somos de un vino sostenible... ...somos sostenibles... ...y hacemos vino ecológico al 100%". -"Nosotros somos la quesería Doñana... ...que estamos ubicados en Bonares... ...y nos dedicamos a todo tipo de quesos... ...la tenemos una pequeña muestra, las tenemos aquí todas... ...pero muy contentos... ...porque además este año tenemos una buena ubicación... ...y esperemos que haya mucha gente... ...que haya mucho ambiente... ...y que sea para el pequeño comercio algo ventajoso... ...y agradecida a la Diputación de... ...de tener esta oportunidad". -"Marte Santo es una empresa que se dedica... ...a la destilación de espirituosos... ...actualmente pues además de la gama de ecológicos que... ...que tiene premios a niveles internacionales... ...tenemos cremas, licores, anises, ginebra, ron, whisky y vodka... ...nuestra última incorporación es la crema de mantecao... ...que la verdad que es el producto idóneo para disfrutar estas navidades... ...junto a un turrón o un dulce navideño... ...desde luego es una oportunidad maravillosa... ...que ofrece el Centro Comercial Olea y Diputación de Huelva... ...de que los productos de la provincia de Huelva... ...lleguen aquí a la capital". -"Pues me parece muy bien el segundo año que estamos... ...y la verdad es que muchas personas que no lo conocen... ...ya terminan saliendo de los vinos de aquí... ...es una bodega que tiene varios vinos... ...están los frisantes que son más suaves... ...tienen 5 grados de alcohol... ...después hay un vino blanco... ...que es el Selección... ...es un vino blanco joven que tiene premios... ...y después está el GAMU que es el vino seco". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!